Próximamente tienes tu libro que lo vas a sacar, donde definitivamente te abres. Se llama Perdón y es un libro donde, es como fue forma de terapia para mí, un libro donde me abro completamente, donde son mis pensamientos más profundos, mis sentimientos, mi corazón, es algo que dije, lo tengo que hacer, no para aclarar ciertas cosas, no por chisme, es para ayudarme a mí. Es tu dolor mal querida, es tu enemigo el corazón mal querida. Así era tu madre también, ella siempre fue muy abierta con el público, fue muy abierta con los medios, fue muy honesta. Sí, yo creo que es algo muy importante ser honesta y decir la verdad y decir aunque se moleste cierta gente, ni modo, esta es mi historia, esto es lo que sucedió en mi vida y creo que me lo merezco. Me tienes harta con esto de verte a escondidas, no tienes remedio, me tienes harta con quicio. Ahora, ¿cuál fue la parte del libro más difícil para ti escribir? Hay un secreto que mucha gente no sabe de mí, mucha gente de mi familia, miembros de mi familia, amigas, amigos. Eso fue muy difícil porque la pensé dos veces, dije, digo esto, lo que esto, lo que pasó. Mi mamá se fue de este mundo sin saber ese secreto y me senté con mi publicista, le pregunté, quiero decir esto, ¿qué te parece a ti? Y me dijeron que sí, porque pues sin esa parte de la historia no van a poder entender muchas otras cosas. Ahora, ¿cuál fue la mejor parte entonces del libro? Algo así que digamos, ay, yo no sabía que Chiquis hacía esto, yo no sabía. Fue mi niñez, cuando vivía en la casa de mi abuelita y todas esas memorias que, no sé, se me regresaron y dije, wow, qué bonito. En realidad sí me pasaron muchas cosas, pero también viví una niñez muy bonita, con mis tíos, con mi mamá y cuánto vi a mi mamá trabajar desde chiquita, iba a la escuela y nunca se dio por vencida. Y yo, mientras íbamos escribiendo, llorando, o sea, algo, una felicidad tan bonita de decir, no somos la familia perfecta, pero sí tuvimos una niñez muy bonita. No sabes cuánto te extraño, más allá de las heridas. También tienes próximamente un disco. Un disco, sí. Que ya me estabas contando que ya está casi listo. Sí, ya, sí me tomó mucho tiempo, pero porque también es otro de mis babies, que le tengo que dar amor y es algo muy especial para mí, es mucha la presión, porque la gente, las cosas que se han dicho y esto lo digo, pues yo voy a, aquí voy a entregar mi corazón y voy a darles un poquito de todo. ¿Sí te afectan mucho los comentarios de la gente? No tanto, no como antes. Ahora ya, gracias a Dios, los comentarios negativos ya poco a poco se están convertidos. Exacto, se resbalan y ya no hay tantos en mis redes. Y aunque siempre hay gente que yo admiro como Beyoncé, como C.P. Aguilar, he visto en sus redes y la gente también les dice cosas y digo, así es esto. Hemos visto por ahí, este, haciendo, involucrada en organizaciones no lucrativas, ayudando a los niños, también apoyando a la educación también que es tan importante. Yo digo, ayudar al prójimo es algo que a mí me encanta hacer desde muy chiquita, es algo que mi mamá me enseñó, algo que vi toda mi vida y por eso siento que yo estoy aquí. Si Dios me ha dado una posición es para ayudar a la gente y pues me gusta hacer a la gente sonreír más que nada.